Esta situación económica, esta situación tan cambiante, sé que ha afectado a todas las comisiones del festival del país, les da miedo, las asusta, no han podido contratar nada, hay incertidumbre en el mundo artístico y eso ha llegado a las comisiones de los festivales? Sí, la verdad, la crisis económica que estamos atravesando, nuestro país obviamente atraviesa las monies de Quilino, las economías de cada familia, del pueblo. Nosotros en esto de planificar, en contratar a artistas ya lo hemos descartado hace rato porque ya tuvimos una mala experiencia que ha sido la del COVID y donde después es difícil por la devaluación que tenemos de la moneda, recuperar ese dinero, coincidir que el artista venga si no se hace. Entonces eso yo ya no lo tengo en mi mente. Este país es difícil y es complicado el ahorro, el ser previsor, entonces tienes que esperar el día a día para ver cómo se va comportando la situación. ¿Es decir que todavía no hay artista confirmado ni contratado? No, no, no. Y también estamos viendo la posibilidad de armar una fiesta también estratégica como la del niño para administrar los recursos, así es que eso también lo tenemos. ¿Más austera? No sé si más austera, pero estamos pensando en que la fiesta, la municipalidad ya no puede hacer ese mega evento porque Quilino ya no es una peña, ya es un festival grande que nos vamos perfilando a lo que es Cosquín, Jesús María, son festivales grandes y nosotros tenemos un municipio chico en coparticipación. Por lo tanto creo que el festival merece ser proyectado para más cuando hablamos de la región, por eso nos vamos a sentar a hablar con el ente porque hoy el gobernador nos plantea las estrategias de la gobernación, desde la gobernación de los municipios, de la gobernanza, trabajarla con lo privado y a través de entes de alianzas. Entonces estamos viendo esa mirada de apoyarnos como hacemos ahora para poner, unir a esfuerzos entre todos y ver si entre lo privado, lo público, el ente, podemos ver cómo hacemos el festival. Es una idea quizás tengamos una noticia como esta, que el festival vaya a ese camino porque económicamente nosotros hoy estamos todavía pagando el festival que ha sido este febrero del año pasado. Y esto yo siempre voy a ser sincera con ustedes, Quilino tiene mucha necesidad pero también es necesario la fiesta del cabrito y que sea grande, que no sea una peña, no podemos bajar de nivel. Pero cómo lo sostenemos, necesitamos otra forma. Así es que en eso estamos pensándolo y analizándolo sin asustarse. El festival se va a hacer, Dios mediante, pero bueno, de otras maneras, de otras estrategias.